Una primaveral tarde de abril nos convoca en el recinto parlamentario de la capital azteca. La razón, la celebración del doctorado honoris causa en el Gremio de la Salud. Un título otorgado a tan solo 18 prominentes personalidades de entre más de 10.000 aspirantes, entre ellos figuras mundiales de la sociedad e incluso la realeza, como es el caso del príncipe de Camerún, Jean-Louis Vigna, por su desempeño y liderazgo en la labor humanitaria. El médico cirujano con especialidad en nutrición por la Universidad de Harvard, Alejandro Avilanaba, también fue uno de los galardonados, rodeado de amigos, familiares y compañeros de trabajo. A mí me marcó una cosa muy especial. Cuando yo estaba en segundo de Facultad de Medicina, fui como voluntario a unas prácticas que hacía un médico, a una población pues olvidada de Dios allá en la sierra. Ahí encontré en realidad el verdadero objetivo de mi vocación, porque era el estar agradecido con la gente que tú sanas porque los ves alegres y contentos. Entonces, eso no hay nada que pueda compararse con eso. ¿Pero qué fue lo que hizo este ilustre doctor para merecer tan distinguido reconocimiento? México es uno de los primeros lugares en obesidad a nivel mundial y el primero en obesidad infantil. El combate a este terrible flagelo, que poco a poco afecta a la sociedad con graves consecuencias en la salud, es lo que ha catapultado a este noble galeno a aspirar a tal distinción. Eso te marca mucho como médico. Te da fuerza para que lo que venga es más pequeño que lo que puede estar pasando en ese momento. Desde su regreso de Harvard, al lugar que lo vio nacer, el doctor Avila decidió formar una serie de clínicas de control de peso para dar batalla a la obesidad. Actualmente hemos estado creciendo mucho, ya tenemos 14 clínicas Avanti Medical Center en todo el país. Y mi mayor aporte, no solamente a la sociedad mexicana, sino yo creo que al mundo, es haber creado precisamente, junto con mis colaboradores, este método único para control de peso. Un método en el que ya no se cuentan kilocalorías, ya no son de puntos, ya no son de pastillas, que es malísimo. Y tenemos un equipo multidisciplinario, el cual también los trata. Por ejemplo, podemos, si así lo requiere el paciente, ver un psicólogo, un psiquiatra, también tenemos endocrinólogos, médicos internistas, ginecólogos, etc. Carismático y vacilador, el galeno rompió con el protocolo solemne de la ceremonia para muy a su manera expresar su gratitud al recibir tan distinguido reconocimiento. Y vivo eternamente enamorado de mis pacientes, de la práctica médica, de hacer el bien, de vivir como mexicano, porque hasta los tacos me gustan. Así que, vivo, pues, enamorado de la vida. Y ya como última petición, y a todos ustedes, quiero decirles que si en sus casas les sobra una llenadera, si una llenadera, una llenadera, por favor, regálenmela, porque dice mi mamá que no tengo. Así que doy muchas gracias al Presidio y a la Sociedad Mexicana por este premio. Muchas gracias a todos. ¡Gracias, gracias! El premio se lo dedico a los mexicanos, porque se lo merecen y porque con ellos me voy a quedar para toda la vida. Pero la celebración apenas comenzaba. Este extrovertido médico, como se dice coloquialmente, echó la casa por la ventana, misma que recibió a los cientos de invitados para, de manera más íntima, festejar un logro más en su carrera. ¡Bienvenidos! Ya dije todo lo que tenía que decir. Así que, ¡que siga la pierna, niños! ¡Bienvenidos!